Estas son las mezclas del DJ de Mersum Me contó un colibrí que me piensas dejar Porque ya junto a mi no te sientes bien, no te sientes bien Y yo quiero saber si algún día volverás Aunque ayer me enteré que te vas para no regresar Me gustaría detener tu vuelo amor Ser la tormenta que te vi de despegar Para mi es difícil detener tu decisión Está en tus alas si te quedas o te odas Lo que escucharás de mí Guárdame en tu memoria quedará para la historia Que este hombre murió por ti Creo que puedo predecir Es algo que llevo muy dentro Haz de cuenta que ya he muerto Pero me llevas en ti Y aún así he quedado solo Ni los cantos de las aves Ya no madrugan al levantarme Ni mi perro juega el bobo En el día soy silencio En las noches puro llanto Ya no dudes si en ti pienso Porque mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí No quiero que dudes de mí Con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir La vida junto a ti Es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí en mi ser Que yo me quedaré contigo Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies Llénamelo de amor Y no de olvidos ¿Qué más quieres que venga a demostrar? Si por ti puedo dar La vida, mi reina La vida, aquella que sin ti no vale ya Mi reina, mi vida Aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me juraba Que por siempre me amaría Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y eras mía Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y eras mía Y había un velero del mar viajero Y en su destino vamos tú y yo Hadas, madrinas, rondan mis sueños Lloran sus liras por nuestro amor Era un velero del mar viajero Y el sol del alba se lo llevó Se lo llevó A veces uno no debe confiarse De todo aquel que dice ser amigo Lo digo por algo que a mí me sucedió Yo me encontraba con la que más quiero Planeaba cosas para un buen futuro Pues solamente hablábamos de nuestro amor Ella gritaba con amor Que me amaba y que me quería Y yo le dije con temor No hables duro, vida mía En ese instante salió Un amigo que decía Los escuché hablando a los dos Y en mí pueden confiar toda la vida Pero yo nunca le creí Porque en su ser siempre ha existido la traición Puedo jurar que un día lo oí Diciendo cosas sin motivo y sin razón Entonces fue cuando aprendí Que amigo solo hay uno Y es el corazón Amigo solo hay uno Y se llama corazón Le dicen corazón De eso yo estoy seguro Así he vivido yo Así he crecido yo Al nadie puede verlo Y mucho menos sentirlo Como lo siento yo Es fácil conocerlo Él habla con sus latidos Y se llama corazón Amigo solo hay uno Se llama corazón Le dicen corazón De eso yo estoy seguro Así he vivido yo Así he crecido yo Fernando López Con mucho sentimiento Iván Álvarez Con sincero afecto Escuchen bien Por su amor Has hecho cosas que jamás harías por mí Tal vez las mismas que de tonto hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones Porque él te lo pidió Pero sé Que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Yo no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito imbécil me robó mis sueños Y todos los momentos que viví contigo Estas son las mezclas del DJ De Merson DJ Estamos frente a frente los dos Y te confieso Y te confieso Que has hecho con mi vida lo que tu has querido Te di todo lo que pude de mi Y aun no me quieres Y ahora vengo a despedirme Y ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más Porque te adoro Porque te adoro Amor No entendiste mi vida ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Corazón si querer no puede Corazón por favor decilo Y al amor se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme solo en el camino Dime ya porque me da miedo Quedar como el ave que quedo sin nido Ay corazón Si te vas Enseñame como te olvido Ay corazón Si te vas Enseñame como te olvido Cuenta gente Mucho solo sur Claro que si Yanka El ser Y el ser de esto vele En Medellín Yo tenía el presentimiento de que tú Cualquier día me olvidabas Pero no le hice caso al corazón Eran ciegos mis pasos Solo hacía realidades tus deseos Sin pensar en mi sueños Sin pensar en mi suerte Y ahora voy a levantarme de mis ruinas Buscaré quien me quiera Te confieso que estés duro para mí Porque te adoro Amor Voy a sacar las fuerzas de mi ser Para ver si te olvido Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida Que el amor No se debe rogar Corazón Si querer no puedes Corazón Por favor Por decirnos Que al amor se le pasa el tiempo No quiero quedarme solo en el camino Dime ya porque me da miedo Quedar como el ave Que quedo sin miedo Ay corazón Si te vas Enseñame como te olvido Ay corazón Si te vas Enseñame como te olvido Corazón Corazón Yo sería como el viento Libre Libre Ay amor Si tan solo me dieras Un poquito De ternura Te juro que yo quisiera Llevarte bajo la luna Y allí contarte un secreto Que me contaras tus penas Y que la noche se oscura Para robarte tus besos Y yo te puso en mi camino Para quererte hasta la muerte Serás la luz de mi destino Solo tú cambiarás mi suerte Serás mi sol Serás mi luna Serás mi mar Serás mi lluvia Serás mi amor Mis sentimientos Cada segundo de mi tiempo Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Corazón Por Dios no sientas miedo Y ven hacia mi mundo Sé que quieres amarme Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Para los hermanos Gutiérrez Solano Cristian Y Caterina Ay, yo Ay, yo Y se como te quiere, sabes bien Corazón, si se me hagan los ojos Es de tanto sentimiento Ay amor, no alcanzaría mi vida Para amarte lo que quiero Tan solo cierra los ojos Y déjame darte un beso Para meterme en tu alma Sentir que ya no estoy solo Decirte cuanto te quiero Y saber si tu me amas Quiero saber que irás conmigo A regalarme una esperanza A realizar un sueño lindo Que un día nació por tu mirada Quiero dejar en ti mi canto Quiero dejar en ti mi vida Quiero besar tus dulces labios Al escuchar tu risa linda Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Corazón 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 Por Dios no sientas miedo Y ven hacia mi mundo ¿En qué quieres amarme? Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Corazón 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 Gracias.